Como extraño tus caricias y ver tu sonrisa No se me olvidarán las veces que te hice mía Ahora solamente te miro en fotografía Que nada es para siempre, yo ya lo sabía Golpes de la vida que han dejado herida Voy como un loco buscando salida Me amanece tomando bebida Por los golpes de la vida que han dejado herida Voy como un loco buscando salida Me amanece tomando bebida Dicen que ya me olvidaste, que ya tienes otro Mírame aquí en la cantina volviéndome loco Me dejaste ilusionado y del corazón roto Te fuiste por el billete y quedé como un tonto Malagradecida, sé muy bien que todo se paga en la vida Que el karma se encargue de cobrarte cada una de tus mentiras Y si un día me buscas ya no volveré Ahora va la mía 24 de diciembre y no estás conmigo Me hace daño tu ausencia, quisiera estar contigo Parece que estoy viviendo en un castigo 24 de diciembre y no estás conmigo Me hace daño tu ausencia, quisiera estar contigo Parece que estoy viviendo en un castigo Como extraño tus caricias y ver tu sonrisa No se me olvidarán las veces que te hice mía Ahora solamente te miro en fotografía Que nada es para siempre, yo ya lo sabía Golpes de la vida que han dejado herida Voy como un loco buscando salida Me amanece tomando bebida Por los golpes de la vida que han dejado herida Voy como un loco buscando salida Me amanece tomando bebida Me amanece tomando bebida